Un repunte que supera las 1.600 muestras procesadas permitió que se diagnosticaran en las últimas horas 347 nuevos contagiados con coronavirus, alcanzando así la región este viernes un 9% de positividad diaria. El acumulado de infectados en pandemia se elevó a 91.268, de los cuales 1.851 son personas activas que pueden transmitir el virus y deben estar en aislamiento. Temuco con 323, Villarrica con 223, Padre Las Casas con 114 son las comunas con más contagiantes de la región. Todas las demás están en cifras de dos dígitos o menos. En tanto, los hospitalizados por COVID-19 siguen en tendencia a la baja. Hoy hay 352 pacientes internados, 32 están en las unidades de tratamientos intermedios, 99 en las unidades de cuidados intensivos y 79 permanecen en coma conectados a ventiladores mecánicos. Sin embargo, en las últimas horas, el Departamento de Estadística e Información de Salud DEIS del Minsal confirmó que 15 personas no pudieron sobrevivir al contagio. Con estas nuevas lamentables pérdidas, el total de víctimas fatales se elevó a 1.625 en la Araucanía, en lo que va de pandemia. 1.198 son muertes confirmadas y 427 muertes probables por causa COVID-19. En estas condiciones epidemiológicas, comienza un nuevo fin de semana largo en Chile. En la región, la Autoridad Sanitaria ya confirmó que no habrá cordón sanitario, pero se instalarán controles en distintos puntos de la Araucanía para evitar así el desplazamiento de personas en las 29 comunas que se encuentran hoy en fases 1 y 2 del Plan Paso a Paso. 2.198